El teléfono está ocupado. La música. La música alegra el alma. El ordenador. El ordenador es rápido. La montaña. La montaña. La montaña. La montaña está nevada. La montaña está nevada. El restaurante. El restaurante. El restaurante está lleno. El restaurante está lleno. La plaje. La playa. La playa. La plaje est ensoleillé. La playa está lleno. La playa está lleno. El tren. El tren. El tren. El tren llega a tiempo. El tren llega a tiempo. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina huele bien. La cocina huele bien. El fin. La película. La película. La película. La película. Elavirus. La película. La película. La película . La banca. El banco La banca está cerrada El parque El parque El parque es verdoyant El parque tiene flores La danse El baile La danse es gracieuse El baile es elegante El baile es elegante El chocolate El chocolate El chocolate El chocolate El chocolate es dulce El chocolate es dulce La mer El mar El mar La mer est agitée El mar está en calma El mar está en calma Le rêve El sueño El sueño El sueño Le rêve devient réalité El sueño se hace realidad El sueño se hace realidad La forêt El bosque El bosque La forêt es dense El bosque es denso Cima El bosque es denso Cima Le pont El puente El puente Le pont enjambe la rivière El puente cruza El río El puente cruza El río La flor La flor La flor Huele bien Huele bien Le soleil El sol El sol El sol Le soleil brille fort La lune La lune brille la nuit La luna brille de noche La luna brille de noche Le vent El viento El viento El viento Le vent Sufle fort El viento Sopla fuerte El viento Sopla fuerte La pluie La lluvia La lluvia La pluie Tombe doucement La lluvia Cae suavemente La lluvia Cae suavemente Le nuage La nube La nube Le nuage Cache le soleil La nube Tapa el sol Pente toscando La nube Tapa el sol La neige La nieve La nieve La neige Cuvre tout pointu La nieve Cubre todo La nieve Cubre todo Le feu El fuego El fuego Le feu Rechauffa la pièce El fuego Calienta la sala El fuego Calienta la sala La glace La glace La glace Fond au soleil El hielo Se derrite Al sol El hielo Se derrite Al sol Le temps El tiempo Le temps Pas vite El tiempo Vuela El tiempo Vuela La rivière La rivière El río El río La rivière coule doucement El río fluye suavemente El río fluye suavemente Le ciel El cielo El cielo Le ciel Estétoilé El cielo Está estrellado El cielo Está estrellado